Ni siquiera han decidido en qué les ayudo a pegar aunque sea un póster, absolutamente nada. Yo estoy muy decepcionada de eso, todos como familia estamos muy decepcionados de eso. Le pedimos al señor gobernador que así como pidieron puerta por puerta su voto, para que votáramos por ellos, para que estuvieran en el puesto donde están, así mismo, así mismo, ahora nos den el apoyo para localizar a nuestro hermano. Que si quiere cerrar su gobierno con broche de oro, localicen a nuestro hermano. De la manera que sea, pero que lo localicen, porque es una angustia estar ya casi dos meses y levantarte cada día y decir, ¿cómo es posible que mi hermano hasta el día de hoy no aparezca? Ya basta de esto, no es lo mismo que le entreguen a una persona que se murió, o que uno se resigna a decir, ya está aquí sepultado. Pero yo me pregunto, ¿dónde está mi hermano? ¿dónde está su cuerpo? No es posible que uno se presente aquí en Colima, cuando Colima era un Colima tranquilo. Ahorita de Colima de tranquilo, discúlpenme, pero no tiene nada, pura violencia en Colima, es el estado más violento, se los puede decir a nivel nacional, por la capacidad de su territorio. ¿Alguna respuesta a las autoridades? Que no le encuentren la punta, la madeja, hasta ahorita, que no saben por dónde. Es lo que le dice el protocolo. ¿Cuánto hace ya de esto? De esto a la semana nos dijeron eso, volvimos a ir y la misma, cada vez que vamos, es más, yo ya ni me paro de porque me vengo con un sabor amargo, porque siempre llego con la ilusión de que me van a decir algo. ¿A dónde, a la Procuraduría? A la Procuraduría. Y me salen con que, pues señora, ¿qué le vamos a decir? No le podemos mentir, ¿qué le podemos decir? Que no le encontramos la punta a la madeja, esa es la verdad. Gente decapitada, gente asesinada, acribillada en la puerta de su casa, niños violados, cuánta gente, no, 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 ya no es justo tanto.